Hola, soy Daniel Salgado de sincolonirritable.com. El colon irritable puede producir entre sus muchos síntomas estreñimiento, diarrea o ambas cosas a la vez. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuando se tiene alguno de los dos problemas anteriores para ofrecer la dieta más adecuada. Dieta para el estreñimiento o la diarrea leve. En general, es conveniente tomar una dieta rica en fibra, cuando el problema del colon irritable se manifiesta de forma de estreñimiento o cuando la diarrea no es muy fuerte, o incluso cuando se combinan ambos factores. Para ello, lo más importante es tener en cuenta que se debe aumentar la ingestión de alimentos ricos en fibra, entre los que se destacan el pan integral o los cereales integrales en general. Otros alimentos muy ricos en fibra son las verduras y las frutas, aunque dentro de estos grupos de alimentos debemos evitar aquellos que resulten particularmente inadecuados para el colon irritable. Se ha comprobado que algunos alimentos resultan particularmente interesantes en estos periodos de estreñimiento, diarrea leve o cuando aparecen los problemas alternativamente. Entre ellos encontramos. Salvado de avena. Es rico en fibra soluble, y en muchos pacientes con colon irritable les ayuda a mejorar los problemas de estreñimiento o diarrea leve. La solución más eficaz consiste en tomar 3 cucharadas diarias, repartidas en 3 tomas diluidas en medio vaso de zumo de frutas. Espinacas. Manzanas. Son de fácil digestión y ricas en fibra, por lo que resulta útil para evitar el estreñimiento y en enfermedades donde se manifiesta. Manzanas. Su alto contenido de pectinas la convierten en un buen regulador del aparato intestino, de manera que constituye un laxante suave en casos de estreñimiento, especialmente cuando se come a primeras horas de la mañana. Al mismo tiempo el valor absorbente de las pectinas la hacen ideal en casos de colitis, diarrea, gastroenteritis y en todos aquellos casos en que se manifieste una defecación demasiado abundante y blanda. Zanahorias. Son buenas reguladoras intestinales, igualmente capaces de evitar el estreñimiento, como al mismo tiempo, por su riqueza en pectinas, calma la diarrea. En caso de comer alimentos animales, se deberán evitar el exceso de grasas, especialmente carnes o fritos que contengan mucha grasa. Es conveniente comer carne magra o pescado asado. Debe beberse a buena abundancia, con un mínimo de 2 litros. Se beberá poco a poco a lo largo de todo el día. Es mejor beber agua natural que no esté demasiado caliente o fría. Si te gustó la información que acabo de brindarte, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Además no olvides visitar mi sitio web, www.sincolonirritable.com, donde encontrarás más información útil. Me despido, deseándote éxitos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Pronto.